Los michoacanos no estamos de acuerdo con que se arreglen las cosas de la misma manera y con la misma porquería de siempre, respondió textualmente el activista y exlíder de autodefensas José Manuel Mireles Valverde al dar su opinión sobre la designación de Adrián López Olís, hombre muy cercano al gobernador Silvano Aureoles como nuevo fiscal general de Michoacán, lo cual calificó que es una desgracia y una lástima que Congreso del Estado se preste a estas situaciones y dijo eso tras enfatizar que no hay que olvidar que al actual gobernante michoacano le restan tres años aún al frente del gobierno estatal, pero no nos gustan las formas en las que se hacen estos procesos, insistió sobre este nuevo nombramiento. Ello en entrevista al acudir la media mañana de este lunes a Colegio de San Nicolás al foro para integrar la agenda migrante donde participó y donde señaló que los diputados electos nuevos no han actuado de la forma correcta y han incurrido en los mismos errores e ilegalidades de otros años. Y más bien se fue Mireles Valverde sobre los diputados que dijo de qué sirve que se haya renovado la legislatura si van a ser las mismas estupideces. Mireles Valverde cuestionó que el proceso de formar la decena y luego la terna para después elegir al ya fiscal general del Estado simplemente no tuvo ningún candado. Vaticinó por ello que ya sabe lo que va a pasar y se va a seguir en Michoacán con los mismos problemas en todo el Estado y cuestionó que al final de cuentas los diputados no representan a nadie ni a su propia corriente partidista menos al pueblo de Michoacán. Teresa de la Torre, Respuesta ¡Gracias! ¡Gracias!